Yuyo Arismendi Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con sus aletas sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Y que viva México con su guapango para el mundo Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón